El primer partido que sacamos el arco en cero, creo que es fundamental para el grupo, darle la confianza desde atrás. Dejamos todo en la cancha y creo que luchamos por sacar la victoria, pero bueno, cuando no se puede sumar tenemos que meter punticos en el bolsillo que nos pueden servir en cualquier momento. Creo que el grupo hizo un buen trabajo, un buen despliegue físico, fuimos a presionar, buscamos el partido, creamos muchas opciones y ya llega el momento de que las podamos meter todas. Gracias.